¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un nuevo tarot interactivo aquí en esta nueva emisión de Tarot Canal. Bueno, como os comentaba antes, como os comentaba antes, vamos a dar contestación a la pregunta del tarot interactivo que era, os recuerdo, la pregunta, ¿tendré mejorías en el trabajo? ¿Vale? Hay tres montones, cada uno de los montones se corresponde con una de las contestaciones. A ver, no quiero porque el otro día le pregunté a la compañera, a su nueva reclutadora, dice bien el tarot interactivo y me dijo, sí, Rafa, pero te veo un poco soso, me dice. Bueno, me lo dijo así con mucho cuidado y mucha legacia, como ella lo dice, espero no ser soso hoy en el tarot interactivo. Yo le doy la vidilla que haga falta, que aquí no estamos tampoco para aburrir. Hombre, esto no se trata de un circo tampoco, ¿no? Pero, ¿vale? Venga, chicos, pues eso. La preguntita en la cabecita y es, ¿voy a atender mejorías en el trabajo? Pensad en si va a ser la respuesta en el montón número uno, en el montón número dos o en el montón número tres. ¿Vale? O venga, a por ahí. Venga, yo me voy a concentrar y le voy a preguntar. Así que vosotros, ir pensando cuál de los tres montones le va a corresponder. Venga. 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 nada, a ver, el montón número uno, el montón número dos y el montón número tres. Tanto, aquí están los tres montoncitos, estupendos y maravillosos, como se ve aquí en pantalla. Vale, para, este es el montón número uno, el número dos y el número tres. Entonces, vamos a empezar por el número uno. Bueno, chicos, chicos y chicas, chicas y chicos, yo creo que ya habéis tenido tiempo de pensaroslo, pues venga, ya, ¿no? A los que lo veis en diferido, pues le dais si queréis el pause, para tranquilizaros, relajaros, respirar profundamente y ya. Venga, vamos a dar contestación a la preguntita. Venga, a los que hayáis escogido el montón número, voy a coger así el, como lo hace Rubén, que lo hace con mucha alegría, lo coge así. Soy un copiota, lo reconozco, uno siempre copia cuando ve algo original o ve algo distinguido, ¿no? Pues venga, voy a contestaros a los que habéis escogido el montón número uno. Venga. La pregunta es que si va a haber mejorías. Bueno, mira, están siendo muy gráficas. Bueno, la verdad es que en general las cartas suelen ser bastante gráficas. Bastante, bastante gráficas. Entonces, bueno, a ver. Me ha salido la luna invertida, eso habla, pues bueno, de que, bueno, preocupaciones que puedes tener con el trabajo, que no te fías, que puedes no fiarte de según que hay compañeros. Sale la carta de la luna al lado del papa, solo que quiere decir que el papa representaría la jerarquía, pues el encargado, el coordinador, el jefe, los que están arriba, ¿no? Y atendiendo al lado de la luna, eso lo que quiere decir es que, bueno, que sospecháis que hay algo ahí, que no fiáis. Y también lo que está diciendo, bueno, que podéis tener, estar con ansiedad, con preocupaciones, eso lo que quiere decir la luna, ¿no? Que no termines de avanzar, ¿no? Porque como la carta del papa también es muy estática, pues es como estar así, como que no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, también nos sale ya el loco, que lo que quiere decir, bueno, pues es, simbolizaría si va a haber esa mejora o no, ¿no? Fijaros, la pregunta es que si voy a tener mejorías en el trabajo. Y la carta, las cartas en su conjunto, tiene aquí el rodeo de euros invertido, eso habla de problemas económicos, por lo que no ganar lo suficiente, que la carta del loco al lado, lo que quiere decir, pues que hay que ganar mal, ¿no? Que está la cosa todavía, que, o sea, bueno, esto lo que quiere decir es que los que habéis escogido este mazo, pues este montoncito de cartas es porque vuestra preocupación está más bien centrada en lo económico. ¿Va a haber cambios a nivel de economía? La contestación es, sí. Sale la carta del colgado al final, eso quiere decir que van a tardar en materializarse esos cambios, pero se van a producir porque salen los de copas ahí, que habla, pues bueno, pues de negociación, de, bueno, habla de muchísimas cosas, pero en este contexto lo que quiere decir es que sí que llegaría ese cambio, sobre todo a nivel económico de mejoría, ¿vale? Pues lo que hayas contestado, ahora a lo que habéis escogido, el montoncito número 2. A ver, esta la saca, aquí. Uy, esta silla de entrada me ha entrado más por los ojos, la verdad. A ver. Mirad, porque sé claro, aquí hay como varias, es como, es una pregunta única, pero es como si surgieran sus contestaciones a sus preguntas, como esto quiere decir. Es una pregunta general, pero aquí me está haciendo referencia a distintas situaciones. Me está hablando por un lado. A todas aquellas personas que estáis trabajando a día de hoy, pero estáis a la espera de, pues, que habéis mandado a público a otro sitio, que habéis hablado con alguien, un amigo, con un conocido, que os, bueno, pues, que iba a hacer de mediador, para ayudaros a encontrar trabajo, para todas aquellas personas, decidos que si bien lleváis un tiempo con obstáculos, bueno, que sepáis que era el destino, eso tenía que ser así, no es magia negra, no es que estéis bloqueados, no, es que esa situación tenía que ser así. Me sale el 3 de copas invertido, que es una carta de progreso y de avance, pero al salir invertida, lo que quiere decir es que la espera de ese trabajo que vosotros, vosotras, sabéis que estáis, cuando diga vosotros, incluyo a hombres y mujeres, ¿vale? Porque, como diga, hombres, vosotros, vosotras y tal, no termino en el programa y no me da tiempo a, pues, a desarrollar el programa normalmente. Entonces, para todas aquellas personas que estáis a la espera de un trabajo mejor, que ya habéis enviado un currículum, que ya habéis fichado un sitio donde ya, a lo mejor, ya habéis trabajado y estáis a la espera de una llamada, las cartas dicen que esa llamada va a llegar, pero no va a ser inmediato, eso es lo que dicen las cartas. Entonces, deciros que para los que ya, los que no, es que estéis esperando un trabajo distinto al que estáis haciendo, sino una mejoría dentro del que estáis, las cartas dicen que sí, pero las cartas también son así un poco lentas, las cartas de copas es una carta que habla de buenas noticias, pero al estar la sacerdotisa invertida, habla de que es muy estático y que va a ser un poquito lento también, ¿vale? A las personas que busquéis un cambio dentro de la empresa en la que estáis, el cambio va a ser incluso más lento que de las personas que lo estáis buscando al esperado de una llamada, ¿vale? ¿Qué otra cosa os iba a decir? También decir que no dudéis de que se os valora mucho en el trabajo, sale la carta del mago, que es una carta creativa, dinámica, con el 3 de bastos, que es una carta que habla de genialidad, de ingenio, de inteligencia, pues nada, que por falta de talento no es, ¿eh? Por eso no es, eso es más bien, es que las circunstancias tienen que, un poquito a poco, pero siempre positivo el resultado, ¿vale? Pues aquí también la contestación ha sido positiva y ahora nos queda el último... Uy, que me tengo que dar prisa, que se me sentía con tima... Ay, no, perdonad... Y eso que llevo las gafas, ¿no? Que es que creía, no, no, todavía nos quedan más minutos del programa, ¿vale? Pues venga, a los que habéis escogido, el montoncito número 3... Pues venga, a ver qué nos cuentan las cartacitas... Las cartitas, que las se llama cartacitas, anda, que yo también... Solo me faltaba llamarlas estalactitas... Vale, venga... Aquí toda la energía... Venga, la contestación... Voy a tener cambios en el trabajo... Ya habéis visto que dentro de una misma pregunta surgen, como se dibujan... Me encanta esa frase hecha... Se dibujan diferentes escenarios, pues como os he dicho antes, Para toda aquella persona que busque el montoncito, el montón de antes... A los que esperéis un cambio dentro de la misma empresa... Y a los que esperabais un cambio porque os llaman en otro sitio... O sea, he estado hablando de distintas situaciones, ¿no? Pues esto se va a dibujar... Puede hablar de situaciones distintas también... A ver... A ver, lógicamente salen cartas de... A ver, como la pregunta es... Voy a tener mejorías en el trabajo... Lleva implícito, lógicamente... Que hay un problema, ¿no? Entonces, sale la carta del caos, de los agobios... De las de espadas, que habla de luchas... Batallar, las típicas batallas en el trabajo... Pero sale ahí el mundo... Que está ahí un poco como... El mundo es una carta muy bonita, la verdad... Es una de las mejores cartas, por no decir la mejor... Simboliza que al final... Vas a conseguir todo lo que te propongas... Todo... A los niveles que te lo propongas... Tanto si es dentro de una empresa... Aquí no me han salido cartas de llamadas... Me han salido sobre todo en el montón anterior... Eso quiere decir que las personas que habíais escogido... El montón número 2... Es porque hay un porcentaje considerable... De personas que esperaríais una llamada... De otros sitios donde les envía currículums... O cosas así... Aquí no han salido cartas indicadoras... De situaciones de ese tipo... Pero... Con esto no quiero decir... Si habéis escogido este montón... Y estáis esperando una llamada... Pues olvidaros de esa llamada... Y que salga alguien... No, no estoy diciendo eso... Lo que estoy diciendo es que aquí... No está enfatizando eso con la misma fuerza... Sobre todo lo que está hablando es de personas... Que van a conseguir el mundo... Significa como la cima del éxito... Entonces sale el as de espadas... Significa que se consigue... Con batalla... Con luchas... Con fluctuaciones... Bueno... Utilizar esto en un contexto laboral... Pues... Con altibajos... En el trabajo, ¿no? Luego sale el rey de bastos ahí... Eso es lo que quiere decir... Que se puede contar con la ayuda de... Un jefe... Un compañero que te quiere bien... Y que tiene más experiencia que tú... O que... Te sabe dar consejos... O cosas así... Puedes contar con la ayuda de alguien... Algo externo... De personas... Que te pueden ayudar... Pues... A... Pues bueno... A no... A no decaer tanto... A que no te den altibajos... Tampoco que salgan cartas de... De tanto altibajo... Pero sí que es verdad que salgan cartas aquí... Pues... Todos tenemos altibajos en el trabajo... Yo también los tengo... ¿Quién no los tiene? Y también deciros que... Eh... Para... Hay... Eh... Para... Muchos de vosotros... Eh... Me sale aquí... No sé si es un jefe, un coordinador... Un encargado... Lo que sea... Eh... Para las personas que... Hayáis... Hablado ya con el encargado de... Eh... Si habéis propuesto un... Un... Una nuevo... A no sé cómo deciros... Las habéis propuesto un nuevo puesto... O algo distinto en el puesto... O... Incluso una proposición... Sí... Sobre todo de cambios... Más que a nivel económico... Que también porque sale 3 de oro... Que significa... Hablaría... Podría hablar de mejorías económicas... Sobre todo... Aquí sale... Para todas aquellas personas que hayáis hablado... Dentro de la empresa... Eh... Con cambios que queréis... Y que se ha hablado ya... Las cartas dicen que se consigue... Es un sí rotundo... Aunque esté la cosa bloqueada y paralizada... Pero el 3 de oro... Igual que es un sí rotundo... Te dice que... Son sucesos... Que así a corto plazo... No, ¿vale? Eh... A medio plazo... O... Pero inmediato...